¡Suscríbete al canal! 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 para hacer más grande nuestra universidad. Y así todo, con más grande nuestra universidad, haremos juntos el país que queremos. Muchas gracias. Gracias. Déjenme que comience con la frase que terminó el video, que creo que resume 40 años. Tengo la camiseta puesta. Yo creo que es un reconocimiento y un agradecimiento de todo el pueblo entrerriano, del gobierno, en este caso a través del gobernador, a una institución que se inscribe entre aquellas que han marcado una fuerte impronta en lo que es la capacidad de los entrerrianos en producir nuestros propios recursos humanos, nuestros propios recursos intelectuales. Cumplir 40 años siempre es un hecho significativo para las personas y para las instituciones también. Así que pensar que la universidad hoy se encuentra en una etapa de crecimiento, nos permite pensar que dentro de 10 años, cuando se festejan los 50 años, vamos a tener realmente una universidad que quizá aquellos que la crearon en algún momento no la soñaron. Al llegar a estos 40 años felices, la verdad que es una alegría muy grande que en nombre de todo el pueblo de Concepción de Uruguay me animo a decirle que felicitaciones por el semejante logro de haber llegado hasta estos 40 años y por muchos más.